Red Notice es protagonizada por Dwayne Johnson a.k.a. La Roca, Ryan Reynolds y Gal Gadot Y la película se centra en que un oficial del FBI es inculpado por ser cómplice del robo de uno de los huevos dorados de Cleopatra Que son antigüedades sumamente valiosas, hay tres de ellos y solo se conoce la localización de dos de estos huevos Y él es inculpado por haber robado uno de ellos junto con el segundo ladrón de arte más magistral en la tierra Ambos se ven metidos en problemas debido al robo de uno de estos huevos Van a la cárcel y deciden aliarse para salir de prisión Pero sobre todo para poder recolectar los tres huevos de oro de Cleopatra Debido a que el oficial del FBI, interpretado por La Roca, desea limpiar su nombre entregando estas antigüedades Para que la gente sepa que él no intenta robarlas Y el ladrón de arte, el segundo mejor ladrón de arte de la tierra, interpretado por Ryan Reynolds Desea ser el mejor ladrón de arte en la faz de la tierra El problema es que no lo es debido a que el primerísimo lugar se lo lleva un ladrón apodado El Alfil La cual es interpretada por Gal Gadot y ella es la que está detrás de todas las tretas en las que van cayendo Los personajes del oficial del FBI y el otro ladrón Entonces veremos todas las aventuras que estos tres corren Principalmente los personajes de The Rock y Ryan Reynolds En pro de que uno limpia su nombre y el otro se convierta en el mejor en su oficio Me tardé un poco en ver esta película pero al final me dije Cristal, ¿cuándo la roca te ha decepcionado? ¿Cuándo te ha decepcionado la roquita? Recientemente vi Jungle Cruise Entonces pues tenía algo así como ganas de adrenalina Y esta película vaya que la da Y desde el inicio La película comienza muy bien entregando una escena de persecución Muy dinámica, muy creativa Y llena de emoción Que si bien sabes que nadie va a morir ahí De todas maneras la historia no deja de ser interesante Me gusta desde el inicio Empieza bien Y comienzan presentándote qué tipo de personajes vamos a tener Es decir, sabemos que la roca va a ser alguien como que Que es toda pulcritud Que él es muy recto y él siempre intenta hacer lo correcto Pero por otro lado tenemos a Ryan Reynolds Interpretando a Ryan Reynolds Ya saben, este típico personaje chistosón Que saca una broma de las situaciones más incómodas Que siempre está, ya saben, para hacer el alivio cómico Y muchas veces los chistes no aterrizan Debo decir, muchas veces se sienten que está de más Que no quedan en el momento en que lo plantean en el guión Pero es que Ryan Reynolds es tan bueno haciendo lo suyo Es tan carismático Que de todas maneras logra sacar esas escenas a flote A pesar de que sus diálogos no sean los mejores Y sus chistes no aterricen tan bien El mismo carisma del actor hace que de alguna manera funcione O que no caiga tan mal cuando estos chistes no sienten de lo mejor Entonces, bueno, ahí nivela El guión junto con la personalidad de Ryan Reynolds Que si bien hace el mismo personaje de toda la vida Pues bueno, es bueno interpretando a Ryan Reynolds Ryan Reynolds es bueno interpretando a Ryan Reynolds Es lo que podemos concluir en este lapso de reseña Y hace muy buena dinámica con la roca Ya habíamos visto un poco de ellos en la película de Hobbes y Shaw Si mal no lo recuerdo También se llevaban así como de rifirrafe Supongo que era un pequeño preámbulo a lo que veríamos en esta cinta Y ambos actores tienen una dinámica muy buena en pantallas Se disfruta verlos desarrollar esta relación Porque, bueno, la película sí que puede pecar algo de predecible Es decir, ya sabes que empiezan llevándose mal Y eventualmente van a encontrar cosas que tienen en común Que los van a unir Y a pesar de que en un principio diga No me interesa nada de ti Solo vamos a cumplir con nuestra misión Y ya está, sabemos que eventualmente uno de ellos Dará su brazo a tercero por el otro Y traicionará como su objetivo Su ambición principal En pro de su compañero O sea, es algo que ves a kilómetros No es para nada una sorpresa cuando ocurre la película Pero de todas maneras está padre verlo Porque la dinámica que van desarrollando los dos protagonistas Pues está muy padre y se disfruta Sí tiene mucha comedia Les digo, no todo aterriza Pero pues está padre, está entretenida A mí lo que realmente me dejó ojiplástica Fueron las escenas de acción Están muy padres Están muy bien coreografiadas A veces van demasiado rápido Y abusan un poco de los cortes No tanto estilo Resident Evil 6 Esa siempre pongo de estándar en corte rápido Pero creo que se pudieron haber filmado de mejor manera Pero aún así no está tan mal Son escenas que se disfrutan un montón Les digo, está llena de adrenalina Son muy emocionantes Y aunque las cosas no sean de vida o muerte Porque pues sabes que no es de ese tipo de película Pero que sí va a tener sus buenas escenas de acción Están muy interesantes Están muy padres como ver que se desarrollan algunas peleas Algunas persecuciones Y ahí es donde entra el personaje de Gal Gadot Que ella no sale tanto en la película Como para que te la vendan de Mira, aquí está Gal Gadot Realmente no sale tanto Bueno, evidentemente Si tiene una participación No van a perder la oportunidad de ponerla en la portada Pero ella no sale tanto Lo que pasa es que su personaje sí que tiene mucho peso Y a veces tiene algunas escenas de acción Que la verdad están muy padres Sobre todo las que hay entre los tres personajes principales Están muy buenas Y otra cosa que me agradó mucho Que creo que le dio mucha creatividad a la película Es que a veces los personajes tienen que Hacer estilo misión imposible Idear ingeniosos planes para infiltrarse a algún lado O escaparse de cierto lugar Entonces me gusta como todo eso se lleva a cabo Sí se ve un poquito improbable Y es como que realmente Sí sabemos que esta es una película Y que es ficción y todo eso Pero dentro de la misma lógica de la película Como para que ciertas cosas le salgan así exactamente Bien, bien, súper bien Como que hay muchas cosas Muchos factores Que pudieron tomar parte en los planes de ellos Y casualmente o no le sale mal O le sale algo mal Pero justo, justo lo importante Si ves que todas las cosas que le salen bien Son muy improbables Pero bueno A ver, es una película de acción Tampoco podemos ponernos a medir ahí con regla De esto pudo haber fallado O que casualidad que esto no pasara de esta manera O sea, hay que dejarse llevar un poco Por la historia Y creerle a la película Que cierta cosa Que salió mal Terrible No afecta en otro ámbito De su plan Hay que creerlo Por el bien de la trama Y así es mejor Porque así disfrutas más Las escenas de acción O las escenas que les digo Que son estilo misión imposible Y a pesar de que hay algunas cosas Que ves venir Ya sabes A kilómetros de distancia También la película Se guarda bajo de sí Unas cuantas sorpresas Que están muy padres Al menos yo no las vi venir Igual hay otras personas Que dijeron Eso yo lo adiviné Desde que empezó A lo mejor y sí Pero la película Sí tiene unas cuantas sorpresas Consigo Entonces Está Está muy padre Que tuvieran Ese detalle De atreverse A dar cierto giro Que yo no Les digo Yo no anticipé Mucho La verdad Yo creí que la película Intentaría hacer un giro Por otro lado Y me sorprendió Entonces Eso estuvo bien Que no fuera 100% predecible Pero les digo La cuestión del guión Que suena a tantería En esta cinta No era tan importante Como la dinámica Con la que se movieran Y lo bien filmadas Que estuvieran Las escenas de infiltración En las que intentan Conseguir un objetivo O las escenas de acción Y sobre todo La dinámica De los personajes Es que esa Valió oro Yo podría ver Una película De ellos Digamos En un juzgado En un juicio Aunque no hubiera Nada de acción De por medio Porque como desarrollan La relación Entre el personaje De Rock y Ryan Reynolds Me gustó En conclusión Red Notice Sí Puede ser una película De acción desechable Como muchas Que hace mi Roquita Pero es una película Que es muy entretenida Le saca partido A los escenarios En los que En los que mete A los personajes Sabe muy bien Explotar El enorme carisma Que hay en pantalla De los tres protagonistas Principalmente De obviamente Ryan Reynolds Y la roca Está muy bien El guión Sí puede llegar A ser muy tonto Tiene agujeros Por todos lados Y algunos diálogos De comedia Principalmente Por parte De Ryan Reynolds No quedan Se ven muy forzados Pero la misma Personalidad Del actor Lo saca adelante Y la historia Al final Termina siendo Muy entretenida La película Logra Ser muy entretenida Ser emocionante Divertida Cómica No todos los chistes Serán malos Entonces creo que Es una película De acción Que vale la pena ver No les va a cambiar La vida Pero no creo que Al menos que sean Muy quisquillosos No creo que sea una película Que esté para odiarse Para terminar Me encantaría Que se armara el chisme Con su opinión O expectativa Sobre esta película Y bueno Me voy No creo que sea una película No creo que sea una película No creo que sea una película